Estimados amigos de YouFluyo, en los últimos días hemos sido testigos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de este fenómeno social tan particular en México como es el de las ladies, Lady Polanco, las ladies de la Roma, Lady Profeco, que bueno hace referencia a estas personas que por su nivel socioeconómico, por las relaciones que tienen, por ser hijos de algunos personajes políticos, pues se sienten con privilegios, con derechos, como para denigrar, denostar, ser groseros hacia otras personas. Hablando de derechos humanos, pues nadie es superior a otro, todos somos iguales en derechos, todos somos iguales en dignidad, todos nos debemos de tratar como iguales y con el mismo respeto. Este fenómeno social, cuando no solo se concentra dentro de la sociedad, sino abarca las esferas políticas, pues es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque se aprovechan de algún cargo político o alguna relación política que debería ser un cargo de servicio para justamente aprovechar y tener privilegios, por así decirlo, sobre otras personas. Esto es una realidad muy común dentro de nuestra sociedad y al respecto es muy interesante en el último caso que conocimos todos, que es justamente el de la Lady Profeco, esta chica, la hija del titular de la Profeco, de la Procuraduría, donde el presidente Peña Nieto, el último mensaje que dio al respecto a través de su secretario de Gobernación, donde no utiliza un término, un eufemismo como el de cumple un ciclo, el de por motivos de salud, el de aceptamos su renuncia, sino fue muy claro al decir que fue cesado, que fue cesado del cargo por este tipo de actitudes. Es muy importante porque da un mensaje hacia la clase política y podríamos, tenemos la esperanza de que sea un factor de cambio cultural dentro de nuestra sociedad en la manera como se entienden los cargos políticos hacia los ciudadanos. Los cargos políticos no pueden ser ladrillos donde la gente se suba para ser superior a los demás, son cargos de servicio. Tenemos que trabajar mucho todavía como sociedad para hablar del respeto entre todos, que todos nos debemos a todos. Es hacer referencia a la dignidad humana que todos tenemos y que en todos se debe de respetar. Falta mucho todavía por hacer dentro de la cultura social. En la cultura política parece que se está dando un mensaje claro de que esto ya no se va a permitir. Hagamos, pues tenemos la mejor intención de que esto sea una realidad dentro de muy poco tiempo en nuestra sociedad y al respecto cada uno de nosotros tenemos que trabajar mucho en ello porque este tipo de actitudes de las denominadas ladies no van tanto a una posición social, socioeconómica, sino a una posición cultural. No necesariamente se necesita tener mucho dinero para tener esas actitudes despóticas hacia los demás. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. Gracias. 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 Gracias.